Nicaragua Segurdas, que no me duela respirar Un país tolerante en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Usted sintoniza Noticias en Contexto El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora De Nicaragua para el mundo Noticias en Contexto Señores, ¿qué tal? Buenas tardes Gracias por acompañarnos a esta hora En este adelanto informativo a través de Noticias en Contexto Les saluda Francisco Torres Tapia En esta edición de hoy, lunes 19 de agosto del año 2019 Le presentamos lo más actualizado a esta hora de la tarde Este día, lunes a las 11 de la mañana se llevaría a cabo el juicio En contra de la abogada María Oviedo La defensora de la Comisión Permanente de Derechos Humanos Quien es acusada de obstrucción a la justicia A agentes policiales de Masaya Hoy a las 11 de la mañana que se llevaría a cabo el juicio Al final, anunciaron que este se reprogramó para el próximo 23 de agosto A solicitud de la abogada defensora María Oviedo Quien acusó de sentirse mal de salud en el momento Lo extraño es que la jueza de esta causa Mandó a Medicina Legal a la abogada de María Oviedo Para verificar de que realmente estuviese enferma Veamos las declaraciones de la abogada María Oviedo Noticias en Contexto Darío Noticias El juicio fue reprogramado a solicitud de la defensa Leila Prado, que es mi abogada defensora Quien en este momento está con problemas de salud Es un trámite normal, regular Cualquier persona puede presentar problemas de salud De un momento a otro Y lo sorprendente fue que el Ministerio Público Lo solicitó a la judicial De que mi abogada Leila Prado Fuera remitida al Instituto de Medicina Legal Para verificar si efectivamente ella presenta o no Problemas de salud Eso fue lo que sucedió en este momento El juicio quedó reprogramado para la fecha 23 de agosto A las 8 de la mañana No, a mí siempre me ha sorprendido Siempre me ha sorprendido Que en este caso En mi proceso Pues tenga que venir El despliegue policial de antimotines Aquí estamos gente Gente honorable Abogados Decentes Gente que viene Única y exclusivamente A hacer su trabajo Y otros pues a exigir De alguna u otra manera Se escuchen sus voces Considero totalmente desproporcional Lo que hace la policía Pues no tiene ningún sentido De que se realice Este despliegue policial Pudiéndose invertir Todos esos recursos En darle seguridad A la misma Managua A los otros departamentos Si la policía está para resguardar Para que se garantice El orden público Y para evitar delitos Que se estén cometiendo Pero no para venir Y reprimir el derecho Que tenemos todos De estar en este día Aquí Darío Noticias Gracias por continuar Informándose a esta hora Con nosotros Ayer el domingo Agentes de inmigración Retuvieron por más de 5 horas A la ex prisionera política Olesia Muñoz Originaria de Masaya Y también al líder Panificador De esa ciudad A Erlice Morales Veamos el siguiente reporte Noticias En Contesto Darío Noticias La ex carcelada política Olesia Muñoz Y el líder del sector Panadero Erlice Morales Fueron retenidos Por aproximadamente 5 horas En el puesto migratorio De Peñas Blancas Luego Que las autoridades Nicaragüenses Los bajaran del bus En el que venían De Costa Rica Muñoz Como religiosa Había llevado Más de mil cruces De madera A Costa Rica Para compartirlas Con los exiliados En ese vecino país Pero Fueron bien ingratos Al no soltarnos Pues Nos tuvieron muchas horas Ahí retenidos Y Parece que El sofoque de ellos También cuando las redes Comenzaron a denunciar Supimos que Doña Vilma Núñez También hizo la denuncia En la Comisión Interamericana Derechos Humanos Y pues A la hora que ya El Trasnica Arrimaba A esa hora Nos sacaron Hermice Morales Valoró esta acción Del gobierno Como una desesperación Hacia los líderes sociales Y ex prisioneros políticos Para atemorizarlos Hombre Este En primer lugar Veo desesperado Las actitudes Que toman Cualquier autoridad De gobierno Hacia Los líderes sociales O a Descarcelados Por 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 Quita pasar Se dirigieron A la A la mochila De 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 Porque Tenían Una intención De Detenernos O De Asediarnos O Que Nosotros Nos atemorizaron Por su parte El doctor Julio Montenegro De la organización Defensores del Pueblo Acudió hasta la frontera En Peña Blancas Para gestionar La liberación De Muñoz y Morales Los defensores del pueblo Estamos demandando De las autoridades Nicaragüenses En este caso Cuando corresponda A cada persona Que en este caso Ha sido privada De libertad Y tenga que realizar Algunas diligencias Dentro o fuera del país Que no sean limitados En sus derechos Y en este caso Pues un derecho Constitucional Así está establecido El derecho A circular Libremente Por el territorio Nacional Olesia Muñoz Y Hermis Morales Fueron retenidos Desde las 10 De la mañana Y liberados Hasta las 2.30 De la tarde Las autoridades Nicaragüenses Se quedaron Con las cruces Que Muñoz Había llevado Para los exiliados Y que Según ellas Están Exorcizadas Darío Noticias Caraguá Para el mundo Noticias En Contesto 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 Contesto